Esta mañana de la radio se entrega hoy el Bolsón Pro Bienestar de PAMI en el Centro de Jubilados. De eso vamos a hablar con Enrique Carpiñano, que ya está en línea. Enrique, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto saludarte. Enrique, bueno, hoy trabajando ya para la entrega del Bolsón. Ya estamos en la entrega, sí, ya hace más de 10 minutos que empezamos, un poquito antes. Ajá. Porque había gente que había llegado, viste, tempranito. Así que se está entregando normalmente. Exactamente. Queremos recomendarles que por favor vengan, que traigan fotocopia del último recibo, que eso es muy importante. Ajá. Que vengan a retirar la mercadería, porque los salones los tenemos ocupados después, ese es el tema que nos preocupa. Y nos queda mucha mercadería en espera y es un problema para nosotros. Ajá. Enrique, como siempre le pedimos a la comunidad, si conoce algún beneficiario, que le avisen, que le informen. Para que pueda acercarse hoy hasta las 13 horas, ¿verdad? Hasta las 13, exactamente. Algún vecino, algún amigo, que venga con el recibo y la autorización correspondiente. Es que nosotros le entregamos la mercadería. Bien. Es decir que lo que queremos es que retiren toda la mercadería. Ahora va a buen ritmo. Ajá. Por lo menos ha venido bastante gente tempranito, que eso es muy importante. Seguro. Bueno, y lo bueno es que, más allá de que no está lindo el día, al menos no llueve como ayer. Exacto, ya eso es un beneficio grande. Seguro. Así que te agradezco indudablemente tu llamado porque le hacemos recordar a alguno que está escuchando que tiene que venir. Bien, bien, cómo no. Enrique, muchísimas gracias como siempre. No, al contrario, a ustedes por la atención. Que tenga buen día. Hasta luego. Chau, chau.